del legado de Chávez en la construcción, camarada, escúcheme bien. Ustedes saben que haber perdido a nuestro comandante es la cosa más trágica y dura que nosotros podemos vivir. Después de la muerte del libertador Simón Bolívar y del general Ezequiel Zamora, este es el golpe más duro. No nos llamemos a engaño. Ninguno de nosotros tiene la fuerza, la inteligencia, el carisma de Hugo Chávez. No nos llamemos a engaño. Chávez nos hace falta la única forma de cubrir el vacío, la necesidad de ese hombre gigante y supremo es si nosotros, sus apóstoles, nos asumimos como tal, si somos leales entre nosotros, si trabajamos ahora más que antes, si vamos al pueblo. La única forma de llenar ese vacío es si el pueblo está unido, es si estamos todos juntos. Pueblo, fuerza armada, con lealtad, con unión.